hola amigos bienvenidos a otro vídeo new holland otro vídeo del campus 4.0 vamos a ver las diferentes características de la máquina ch 7.70 como habéis podido ver en otros vídeos del cabezal barifit una buena alimentación es fundamental para que la máquina trabaje correctamente en este caso tenemos un cabezal barifit de 25 pies que hará una alimentación perfecta hacia la garganta la garganta al igual que en todas las máquinas new holland está pretensada es decir las cadenas que subirán el flujo hacia el interior de la máquina siempre están tensadas de manera que tenemos una alimentación homogénea y continua una vez que el flujo ha llegado a cien de trilla podemos ver en el esquema que en este caso la ch 7.70 tiene un sistema que denominamos opti 3 un sistema que veremos en otros vídeos la capacidad de rendimiento que nos proporciona o la capacidad de sacar una mayor calidad de paja una vez que el cultivo se ha trillado sobre ese cilindro de trilla pasa a los rotores característica diferencial de new holland los rotores se alimentan por arriba de manera que el cultivo o el material procesado caerá los rotores y éstos se encargarán simplemente de sacudir el material de manera que los granos se desprenderán de la paja y saldrá de una manera sencilla y eficiente hacia la parte trasera de manera que no castigaremos demasiado a la paja una vez que el cultivo ha pasado por el interior de la máquina cilindro de trilla rotores de separación la paja restante la podremos hilerar para poder empacar o la podremos picar y extender sobre el campo el resto del cultivo pasará del cóncavo de trilla a la mesa de preparación junto con los granos recuperados en los rotores de manera que gracias a las mesas de preparación triple clean de new holland pasarán por tres cascadas de aire donde conseguiremos una limpieza extrema y a las cribas sólo llegará grano limpio de manera que sólo tendrán que seleccionar los granos buenos de los granos con restos de espiga que irán al retorno consiguiendo en la tolva el mejor grano que podamos encontrar en el mercado y aquí este vídeo explicativo del flujo de cultivo dentro de nuestra máquina ch 7.70 si queréis ver más vídeos de la máquina en campo buscarlos en nuestra página web campus 4.0 o en nuestro canal de youtube probaremos la máquina en cebada trigo arroz y maíz síguenos